Bueno Llegué a mi estalle Un sitio infalible Y miren esta vista Qué rico La hora esperada del día Es lo que más me gusta, mi proteína de vainilla Le pongo canela Y como ando en la calle, ahorita voy directo a grabar Estoy muerta Aquí les dejo el dato Calentando, dale Nada más Última Soltando, y ahí también Abre más las piernas, Gaby Los talones no se mueven Ahí, vamos Ajá Arriba 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 Ahí contra el piso Acá, prender Baja la cintura, muy bien En línea, me gusta, más rápido Más rápido Más rápido No 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 Me morí Uno Dos Vale Vale más Sigue Conmigo Sigue Cierra Cierra Y abre fuerte Dale Dale Cierra Dale Dale Más Última Tijera Tijera Sigue Profunda Contrae el abdomen Vamos duro Vamos Dale 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 Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Dale Sigue Dale 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 Más rápido, más rápido, Gaby. Muy bien. Dale. Qué bien. Vamos. Sí. Dale más. Dale dos. Última. Búscala. Búscala rodilla. Búscala. 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 Arriba. No pierdes el control. Arriba. 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 Qué bueno. Arriba. 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 Arriba.